¡No! Podría estar usted peor. Cuando uno se acostumbra, esa indumentaria no le sienta mal. Pareces muy satisfecho. No es para menos. Señor, borra esa estúpida sonrisa de tu rostro. No sé si lo ha notado, pero sus deseos ya no son órdenes para mí. Cuánta altivez sin fundamento, cuánta vanidad. ¿De verdad crees que te has salido con la tuya? Veámoslo así. Yo estoy aquí de visita y usted... Bueno, usted no lo está. No se puede considerar eso un triunfo. Veámoslo así. Yo estoy aquí, sí. Y tú estás libre, sí. Libre. Y solo. ¿Con quién está Blanca, cornudo? ¿Qué piensa Blanca de ti? ¡Cobarde! Quiere que esta entrevista termine y regresar con sus babosos compañeros de infortunio. Eres muy poquita cosa, Samuel, muy poquita cosa. Sin mí no eres nadie. Un pobre hombre. No te temo. Nadie te teme. Cuando me traicionaste, firmaste tu sentencia de soledad. Blanca se estará riendo de ti. ¿No la oyes? ¡Oyela! Pero no estará tu vera por mucho tiempo. ¿Cuándo marchas? ¡Cóyese! Pensabas que se quedaría contigo. Que criaríais vosotros tres juntitos a Moisés. Eres más engreído y ridículo de lo que creía. Tengo mis recursos. Recursos. Te han dejado formar parte de la familia. Mientras te han podido utilizar. Y ahora se alejarán de ti. No. Nada tendrás de ellos. Solamente te enviarán un retrato de Moisés por su cumpleaños. Sé cómo retener a Blanca. Mira, él sabe cómo retener a Blanca. ¿De verdad? Muy bien. ¿Cómo? Haré lo que usted nunca tuvo el valor de hacer. No. No.